Aplausos Y este mundo matraca, que sube y que baja Donde la pena es muy blanca y no mata Si de la brisa sales tú Voy contra corriente entre sueños de quizás Traigo deseos urgentes por un cara escondida Y ya sé que es malo tener un amante en las manos Y déjalo pasar porque quieres Ir por un helado en este mundo matraca, que sube y que baja Donde la pena es muy blanca y no mata Si de la bruma sales tú Voy por la vida cantando entre soles y lunas Sabes que soy una bruja y me los como a morir Y ya tú sabes que el mundo está matraca y matraca Y algunas veces ni sube ni baja Y te quedas sin agua Es por eso pienso que amar tu sonrisa Es aceptarla en toda su malicia Y dejarla ser libre como yo En este mundo matraca, que sube y que baja Donde la pena es muy blanca y no mata Así del vertigo me jala Por eso quiero acerrar este día Antes de que me coma esta pizza La canija y amiga Por mi Trastrochada de besos Mal vista por enanos Que hablarán de mí mientras duermo Y me harán cachitos por todos mis delitos Y quemarán mi choza con todos mis recuerdos Y me olvidarán todos Y me olvidarán todos Menos tú Sí, gracias